Ya tenemos en nuestra primera entrevista de la mañana, se trata del capitán Gabriel Alemán Porras de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Ellos la semana pasada entregaron una extensa nota dirigida al presidente de la República en una especie de carta abierta donde hablan de un hecho sin precedentes, la preocupación de la falta de visión del gobierno de crear estos embalses necesarios, pues hablan de desidia, de falta de voluntad y visión y esto pone en peligro el principal activo y recurso de nuestro país. Esto es atentar contra la continuidad operativa y su rentabilidad así como en el legado de las futuras generaciones, lo que traerá grandes repercusiones a mediano y largo plazo para el Canal de Panamá. Gabriel Alemán, bienvenido, feliz año a ti y buenos días. Buenos días, feliz año a todos. Sí, como dice la carta de enviado al presidente, ya es alarmante, va más allá de una preocupación. Ya vemos cómo Latinoamérica está capitalizando de esta situación, ya México no es que anuncia que iba a hacer, ya lo hizo y esto nos hace perder confiabilidad. No tanto la competitividad que perdamos como país, como canal, sino la confiabilidad como la ruta marítima más importante del mundo como panameño. Eso es, o sea, no estamos pidiendo que construyan, simplemente que dejen los cimientos legales para que el Canal de Panamá lo haga. O si el gobierno tiene un plan B, que lo presente, se discuta y veamos a ver si la opción que presente el gobierno es mejor que la que le presentó la Junta Directiva del Canal de Panamá. Pero ni lo uno, ni lo otro. Mientras tanto, estamos trabajando en el Canal de Panamá perdiendo ingresos. La tasa por excedente que va a pagar el Canal de Panamá al año fiscal 2024 va a ser menor. Y cuidado que esto va también para el 2024, 25, perdón. Hay algo que también hay que tomar en cuenta y esto vino del propio canal y me remito a cuando se estaba vendiendo el proyecto de ampliación. Aspectos ambientales del proyecto. No se construirán embalses. La propia ACP decía que no era necesario hacer embalses. Estamos hablando de 2007. El doctor Barleón tiene más información. Es una decisión política, netamente política. No fue una decisión operativa. Recuerda que estaba la coordinadora Capricina contra los embalses causando presión. Teníamos discursos muy, muy fuertes en cuanto a que queríamos entregarle, que se le quería entregar el país al Canal de Panamá. Había unos discursos un poco errados en su momento y fue una decisión totalmente política. Para contrarrestar esa decisión, el Canal sí, en el proyecto de ampliación, tomó las medidas necesarias. Las tinas de ahorro de agua, profundizó el lago de Gatún, elevó el nivel del embalse del lago de Gatún a 89, una capacidad de 89. Pero todo esto funciona cuando tenemos agua. Cuando no tenemos agua, ese es el problema. Necesitamos reservor de agua. También ten en cuenta algo, en el 2012 un estudio que se hizo de consumo de agua arrojó de que ya para el 2012, Panamá, lo que era el reservor de agua de Gatún y Alajuela, estábamos consumiendo lo que el informe daba que debía haber sido en el 2025. La proyección del 2025 ya la teníamos en el 2012, en cuanto a consumo de agua porque las poblaciones empezaron a crecer, se introdujeron nuevas plantas potabilizadoras. Eso ha mermado lo que es los embalses de Alajuela y Gatún. José Blandón con nosotros. Gabriel. Buenos días, capitán. Buenos días, capitán. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Ustedes que son, digamos, una parte esencial de la administración del canal. Me alegra escuchar de ustedes la preocupación por el agua porque es una preocupación que nosotros tenemos. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Usted que maneja esto. Hoy el Gatún, el lago Gatún, a diferencia de la escuela que está full, el Gatún, se encuentra con 25% menos de agua que lo que normalmente hubiera tenido. Y eso, como usted dice, nos genera un gran problema. Pero este problema se agrava porque el crecimiento poblacional que depende del agua que producen los lagos del reservorio que mantiene el canal de Panamá, aumenta exponencialmente. Entonces, nosotros tenemos que buscar mecanismos para darle agua potable a eso. Le pregunto. Si nosotros sustituimos el agua potable adquiriendo el lago Bayano, que es un lago que su uso desde el punto de vista eléctrico es altamente ineficiente como lago. O sea, después de 50 metros sobre el nivel del mar no se puede generar. Y cuando está en 54 es costoso generar. Entonces, usemos ese lago para producir plantas de procesamiento de agua para distribuir al consumo humano y dejemos que más exclusajes pasen por el canal. Porque construir represas es fácil decirlo. Pero construir represas prácticamente nos lleva 15 a 20 años de proceso entre la licitación, sacar a la gente de ahí. Porque la mina se convirtió en una especie de atracción de gente que está dentro de las áreas. Hay más gente dentro de las áreas de la cuenca hidrográfica de los ríos que se mencionan para los potenciales embalses. Pero además, hacer esos embalses significados es destruir bosques. Pero ya tenemos un lago. ¿Por qué no hacemos una mezcla en una discusión técnica con ustedes, con los técnicos? Y conseguimos Bayanos, de la cual el Estado es el dueño del 49%, lo que tenemos que comprar es el 51% de las acciones y tenemos formas de hacerlo. ¿Usted no estaría de acuerdo que estudiemos mejor esto y lo miremos precisamente con los funcionarios del canal, que son los que saben cómo funciona esto? Sí. Necesitamos como panameños decisiones ya. No más estudios, ingenieros. Ya hemos hecho estudios hasta la... Le explico algo. El lago Alajuela sí, efectivamente, está en su máximo nivel actualmente porque el canal de Panamá desde el mes de julio disminuyó los números de tránsito. No es porque tenemos una gran lluvia en Alajuela. Se mantiene Alajuela porque el canal desde el mes de julio ha reducido el número de tránsito. A la fecha hoy tenemos 24 tránsitos diarios. No estamos trasvasando aguas de Alajuela. Cuando deberemos tener 36. Van el nivel del agua de Gatú. Gatú está en 81.6 actualmente. Ese es el nivel con el cual salimos de la temporada seca. Ahora bien, Bayano, eso podría preguntarse al doctor Basque. Yo he escuchado entrevistas al doctor Basque al inicio, como en 2019, antes de la pandemia, cuando estuvo el tema del agua. Creo que el doctor Basque propuso que incluso lo que no será hacer, el canal la potabilizadora allá en Bayano para que eso se encargue de la brisa y quitarle presión al conglomerado del canal de Panamá. Hoy el consumo humano representa entre 7 y 8 exclusajes diarios. Eso es lo que representa el consumo humano hoy. La proyección con la expansión de la planta potabilizadora de Mendoza y la de Sabanita implica que el canal, el consumo sería entre 10 y 11 exclusajes diarios. Ese sería el aumento. Un embalse de Río Indio le proporciona al canal entre 12 y 15 exclusajes diarios. Eso es lo que sería el Río Indio. Toma 5 años. 3 años la construcción, 2 años que se llene el embalse de Río Indio. Y ese es lo que necesitamos son respuestas. Si el gobierno nacional piensa que Bayano es la mejor opción, que la presente. Se discuta y se debe a ver cuál es la mejor opción. El canal de Panamá, muy responsable en día, presentó que para ellos la mejor opción es Río Indio. Por muchos factores. Costos, lo que provee y lo más importante para mí como panameño es quién va a ser el dueño de esa agua para su operación en el canal de Panamá. Si es por Río Indio y se le adjudica ese contrato a que sea el canal de Panamá por ley el que se encargue de esa cuenca, el agua es del canal de Panamá. Si es Bayano o Ingeniero, el agua le va a pertenecer al Estado y sería el Estado el que le vendiera el agua al canal de Panamá. ¿Es eso lo que queremos como panameño? Esa es la interroga. Pero, pero, capitán, ¿de quién es el agua? Es el problema menor. Yo estoy de acuerdo con usted. El problema es el tiempo. La velocidad con que yo puedo resolver el problema es, por ejemplo, construir una planta de procesamiento de agua. El agua Bayano sería utilizado, qué sé yo, un 25%, solamente de la cantidad de agua que hay ahí. Yo lo que estoy pensando es que los mismos que se opusieron al tema minero, mañana levantarán sus voces para impedir que se hagan los lagos. Escuchen lo que le estoy diciendo. Porque una cosa es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Tenemos que buscar una solución que resuelva el problema de lo más rápido. Yo estoy de acuerdo con usted. Este es un problema de velocidad. No por lo que haga México. No. Yo creo que cuando nosotros resolvamos el problema de agua, el canal de Panamá será más rentable que todo lo que haga México porque son nuestra competencia, por ejemplo, de hoy, la hace el canal seco de los Estados Unidos, pero nosotros le ganamos en precio. Entonces, la discusión que teníamos con el director es que él decía que el agua era muy cara ahora. Claro, si yo miro el agua en condiciones normales es más caro, pero si yo miro el agua ahora, hoy el canal necesita más el agua que nunca. No solamente. Por eso le decía que más importante es la confiabilidad que la competitividad de la ruta. No estamos mandando como país el mensaje del mundo a la industria marítima de que se van a tomar medidas a largo plazo por un mes. Ese es el punto. Eso que las compañías navieras empiecen a ver. Bueno, en Panamá no están haciendo nada. Ellos saben cuánto tiempo toma un embalse o tienen la idea de lo que tomaría. Ellos empiezan a reordenar su ruta naviera, empiezan a cambiar su estructura comercial y eso puede ser de carácter irreversible. Aunque tengamos ya en diez años un embalse, ya las navieras irán, no, ya yo estoy organizado por otro lado, ya yo tengo mis costos, volver a reordenar todo me cuesta más. Ese es el peligro. No mandamos el mensaje para que ellos tengan la confianza de que en Panamá se van a tomar la medida. Cuidado que en cinco o seis años tenemos otro niño, que es lo que históricamente estamos teniendo que cada vez se está acortando más y vamos a tener otro niño en la misma situación de ahora sin tener un embalse hasta tener en más de cinco o seis años próximos un embalse si es que lo tenemos o si tenemos la opción de vallar. Pero como le digo en enero, el gobierno tiene un silencio alarmante. Ellos no sé si es que al presidente de la república alguien al oído le está diciendo que no existe un problema del agua porque hay que invitarlo a que vea los niveles del lado de Datum que transite por el canal de Panamá para que se comprenda la preocupación de los clientes que vemos día a día. Los capitanes de los barcos nos informan que ya sus empresas están viendo otras opciones porque no pueden convertir el canal. El canal de Panamá no se puede convertir en un canal boutique, donde solamente transitarán la X cantidad por día de acuerdo a la cantidad de agua que tengamos. Eso no explica la sostenibilidad del canal de Panamá. Capitán, usted ha dicho el punto central de este tema. Es que cuando las navieras decidan que se cambian, no se van a cambiar por un día, se van a cambiar en largo plazo. Y entonces nosotros podemos perder. Mucha gente piensa que el problema del canal es que como es nuestro, nosotros tenemos la prioridad en el mundo. No, no, no. Nosotros estamos compitiendo con el mundo por el canal de Panamá. Y unido a lo que está pasando en el canal de Suez. Hoy hay una gran preocupación por dos de los canales más importantes. El canal de Suez por lo que está pasando en Yemen y el canal de Panamá por la falta de agua. Yo estoy de acuerdo. Usted ha tocado el punto central por el que debemos tomar una decisión importante y rápida. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que usted ha planteado. Mire, en mi último tránsito yo le pregunté al capitán, que es un cliente habitual que cruza en ambas direcciones. Y ya él me dijo, él no regresa en la otra dirección. Él me dijo, yo transito en esta dirección norte, yo no regreso sur, ya yo tengo programado seguir por otro lado. Las cajas que vendrán por otra vez por el norte. Pero ya él no regresa en dos direcciones. Entonces sí se están perdiendo clientes ahora a corto plazo. Y lo que no queremos es que esto se vuelva la norma y que sea a largo plazo y de manera irreversible. ¿Cuánto tiempo está demorando la espera para entrar al canal con estos tránsitos reducidos? Ya no demora mucho porque ya los barcos no están viniendo. Hace unos meses cuando iniciamos en las restricciones sí había 170, 180, 150 barcos esperando. Ya las navieras saben que de nada sirve que vengas a fondear a la entrada del pasillo porque no vas a transitar si no tienes una reservación. Y ahora tenemos 60, 70 que son los barcos que van a demorar entre 10 días lo máximo porque solo transitan los que tienen reserva. De nada sirve que vengas a poner acá a esperar tu turno porque no vas a tener, tú no quieres saber en cuánto tiempo. La pregunta Gabriel es, es decir, realmente es la situación del lago Gatún porque hay un nivel del embalse mínimo para los tránsitos. Es decir, cuando llega, creo que son 50 pies, no hay tránsito por el canal. ¿Cuánto es la medida exactamente? 75 pies. 75 pies. ¿Cuánto está ahora mismo? 81.6. 81.6. Tenemos aproximadamente 28% menos. Al inicio se anunció a la industria de que íbamos a estar en el mes de enero el 20 y que en febrero íbamos a dar a 18. Hace unas semanas el administrador anunció que íbamos a subir a 24. ¿Por qué se hizo ese anuncio? Por compromisos del Irán. Yo escuché también al ingeniero Ducret informarle al país de que ellos tienen que modificar las tomas de agua, las bombas de las tomas de agua de la juela para que tenga la capacidad de sacar agua de más al fondo. ¿Eso qué hace? Le otorga al canal de Panamá unos 10 pies adicionales de la juela para que en su momento lo puedan trasvasar a Gatún y tratar de mantener el nivel del lado vivo operativamente durante toda la temporada seca. Pero es un if. Dependemos de que Irán efectivamente cumpla con su programación de modificar las bombas, suspenderla, tapar las fugas y la campaña más alta de ahorro de agua. Necesitamos ahorrar agua. El hecho de que tengamos a la juela a su máxima capacidad no es indicativo para que el pueblo panameño despilfara agua. Agua que abriremos hoy es agua que tendremos mañana. Bueno, ¿esta carta ha habido alguna reacción sobre ella? ¿Habría hablado no solo al presidente sino al ministro de asuntos del canal, Aristides Royos? En lo absoluto. De la carta lo que tenemos nada más es el sello de recibir de presidencia. Lastimosamente. Lastimosamente. Bueno, esta es la preocupación que tienen la unión de prácticos del canal de Panamá y esta pérdida de competitividad que está llevando la falta de agua y lo que dijo el capitán Alemán hace un momento. Esta es una situación que puede ser recurrente y que en cinco años podemos estar con una crisis todavía más profunda. Y lo más preocupante de esto, capitán, es que en el mundo la noticia sobre Panamá. Sí, el ataque es permanente. Sí, es la falta de agua que puede hacer que el canal de Panamá, las rutas que hoy tiene, mañana deje de tenerla. Fíjate lo que pasa en Suecia. Sí, como panameños tenemos que estar nerviosos. El canal de Panamá es la joya de la corona marítima. Claro, claro. Todo el mundo. Y capitán, usted que... Cuando Suez tenga ingresos superiores al canal de Panamá, en el mundo marítimo, el canal de Panamá es la joya de la corona. Claro. Y fíjese, capitán, usted que conoce en este mundo lo que está pasando en el canal de Suez. Por los barcos, los barcos se están desviando a pasar por el Cabo Esperanza, que son casi como 6 mil kilómetros más, el costo, pero la seguridad del barco pesa más que ellos. Y en el caso de Panamá, el problema que nos están divulgando nosotros es que no tenemos agua. Eso nos está haciendo un daño terrible a la imagen de Panamá. Exacto. Eso es lo que usted está diciendo. Todos los días de Dios lo estamos mirando nosotros y le estamos dando seguimiento en los canales internacionales, en los canales de Europa, en los canales de Asia, en los canales de las navieras. Cuando usted da el seguimiento, usted se da cuenta, más que lo que está diciendo el presidente de México, más lo que está ocurriendo es que dentro del canal de Panamá estamos teniendo un efecto real y que no estamos diciendo cuánto tiempo vamos a tomar para resolver en una forma relativamente eficiente un problema que es vital para nosotros. Agua. Exacto. Eso es lo más alarmante. El silencio alarmante es un silencio, un gobierno cortoplacista. Ellos están viendo que solamente seis meses, no, negativo. Esto es un proyecto y una decisión que va a trascender, cuidado, que dos administraciones, dos gobiernos adicionales. Guau. Pero si no hay que tomarlas ya. Bueno, Gabriel Alemán Porras, capitán, representante de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá y esta carta como presidente entregada al presidente Laurentino Cortizo la semana pasada. Gracias. Mucho gusto. Buenos días. Gracias. Buenos días, Gabriel.